Música Juntamos a algunas familiares de gente que está en la comisión directiva de la cooperativa de agua y empezamos a pensar una propuesta para acercar libros y lecturas a los chicos del pueblo y del distrito. No tenemos contacto con la Biblioteca Popular, entonces lo que empezamos a gestar fue algo por fuera de la Biblioteca Popular del Salto y generamos la iniciativa de un libro por un dibujo. Conseguimos un montón de libros en donaciones, los juntamos todos, los clasificamos y trajimos la propuesta para que los chicos en un sector de la plaza se sienten a pintar y después nos dejen de regalo el dibujo, lo exhibimos y a cambio del dibujo los ayudamos a elegir un libro mostrándoles las historias, los colores y según la edad los ayudamos a que elijan algo que les puede llegar a gustar. Los libros como los conseguimos a través de donaciones la idea es que se los lleven. Entonces anexamos a cada librito un pequeño texto con recomendaciones para leer el libro en casa. Ideas que tienen que ver con que lo lean con alguien de la familia, con un vecino, con un amigo, que miren los dibujos, que después cuenten a alguien de qué se trataba ese libro y que los cuiden, cosa que cuando se cansen de leerlos los guarden para volver a leerlos más adelante o para dárselos a otra persona. La idea es poner eso en circulación, digamos. Somos un gigante equipo de, no, tres o cuatro, nos juntamos y bueno, empezamos a pensar cómo podíamos armarlo para que llamen la atención, para que acerque chicos y lo armamos entre nosotras, así muy casero. Sí, están enloquecidos. Hoy tenemos un montón de chicos súper enloquecidos corriendo, eligiendo, revolviendo, hacen un dibujo, lo dejan, van, quieren hacer otro, sí. Y encima propusimos después exhibir esa bandera gigante que hicimos con los dibujos, dejarla en exhibición en el centro médico que funciona acá en El Salto, que hay mucha gente todo el tiempo. Entonces después la promesa es que además los dibujos quedan en exhibición ahí un tiempo. Así que sí, hay mucho entusiasmo.